Un voraz incendio devastó un histórico pueblo en California al arrasar con casas y negocios mientras las llamas continúan ardiendo este viernes en varios condados. Los incendios forestales en el oeste se han extendido tan rápidamente en medio de las continuas condiciones de sequía y vientos recheados que un histórico pueblo del norte de California, Greenville, ha sido destruido. A partir del viernes por la mañana el incendio forestal ya está ardiendo en cuatro condados de California, Bot, Plumas, Tejama y Lassen, donde los bomberos siguen luchando por sofocar las llamas.